Perdieron su trabajo, se les acabaron los ahorros y desde hace un año este edificio en ruina, sin agua ni luz, se ha convertido en su casa. Esta zona es nuestra parte de aseo, aquí es donde nos luchamos, cogemos las botellas de agua de la fuente. Al quedarse en la calle tomaron la decisión más dura de su vida, entregar a dos de sus hijos de uno y dos años a una institución de la Asunta. Cualquier madre o cualquier padre que nos vea, que se ponga en nuestra posición. Vivir sin ellos es muy duro, ven a sus dos pequeños dos veces a la semana y cuando tienen que dejarlos se les viene el mundo encima. Cuando nosotros nos alejamos de que se nos acaba la hora de la visita, se nos coge con mucha fuerza, tanto yo como a su madre y se quiere vivir con nosotros. Llevan viviendo en Galicia poco tiempo y por eso, por el momento, no les han concedido ayudas económicas. Piden de la caridad de los demás, pero en pocos días les echarán de este lugar. Y claro, tenemos muchas cosas que llevar y estamos en la calle. Solo piden un trabajo para poder recuperar a sus hijos. Mientras tanto, seguir juntos es lo único que les queda.